¡Oye! Morroco Robbins Y el monito Montero Esos son mis padrinos del alma ¡Oye! Estaba decidido A terminar contigo Pero empezaste a buscarme Y luego empezaste a llamarme como loca Y otra vez me enamoraste Ahora piensas en dejarme Tus actitudes me demuestran Que ya no me quieres como antes Y antes que me llames para confesarme Que ya no me quieres Vengo a terminarte Porque no te importaba nada, nada Cuando yo lloraba Ay, no te importaba Mis detalles ni mi serenata Porque no te importaba nada, nada Nunca imaginaste Ay, qué loco que dejaste alguna vez Hoy en tu vida iba a faltarte Si tienes planes para volver Con este rojo debo decir Que tu locura me hizo entender Que tú no eres la mujer para mí Y no te importaba nada, nada Cuando yo lloraba Ay, no te importaba Mis detalles ni mi serenata Nicole y Sofía La princesa de Eugenio Rodríguez Viene Viene Esa brosura Jesús Eduardo El Zapata y Vargas Con sentidos Ya yo estoy convencido Que no voy más contigo Hoy ya no vuelvas a buscarme Si nunca valoraste aquel amor Que yo supe entregarte Y ya no puedo esperarte A que madures y decidas Que en tu vida quieres aceptarme Y antes que regreses voy a confesarte Que hay otra persona decidida a amarme Porque no te importaba nada, nada Cuando yo lloraba Ay, no te importaba Mis detalles ni mi serenata Porque no te importaba nada, nada Nunca imaginaste Ay, que loco que dejaste alguna vez Hoy en tu vida iba a faltarte Si tienes planes para volver Porque no te loco debo decir Que en tu locura me hizo entender Que tú no eres la mujer pa' mí Y no te importaba nada, nada Cuando yo lloraba Ay, no te importaba mis detalles Ni mi serenata Y en el valle del Cauca Carlos Arbeid Rombo Con cariño Música Música Música